man qué ganas que tengo de jugar final fantasy pero hoy nos toca hacer un buen shaft porque estoy esperando el shaft que no tuve en febrero ya empezamos marzo es primero de marzo así que nada rompí la maldición de todos los febreros estamparme y voy a buscar a pico y gohan que espero estamparme 100% compré todos los tickets tengo 70 y también hay descuentos tiras las primeras tres multis por 40 piedras no te asegura personaje feature solamente te asegura personaje ssr que puede ser cualquier cosa voy a repasar el banner pero estoy 99 por ciento seguro de que es el mismo la versión japonesa este banner de marzo nunca se modifica si es exactamente lo mismo tal los personajes y new yamcha wright bardock tardes es exactamente el mismo van renta tirarle ya hice vídeo dedicado lo pueden ver más detalle en muy resumidas cuentas no esquipe en porque si no empiezan a equipar ahora chicos van a llegar al aniversario con menos piedras van a quemarse piedras ensayan day van a quemarse piedras en la golden week tenemos pequeño delay así que voy a sacarla el sonido acá brevemente pero bueno básicamente es eso o sea no hay que tirarle no hay que tirarle a esto se ayuda esto obviamente le tiro no por contenido realmente o sea mi aporte al juego es este no sea compro las piedras compro los tickets para tratar de sacar los personajes ayudar a que el juego siga subsistiendo y de paso por ello una unidad nueva que ahora tengo una excusa para poder hacerle un showcase algo por el estilo pero no es más que eso realmente no es más que eso no es realmente lo más rentable estar tirando estos banners si son free to play obviamente si esto es un personaje que les da mucha nostalgia por la escena que representa o les gusta el personaje simplemente o lo que sea los puedo entender ahí la verdad que no les diría que no tiren porque la verdad contra gustos colores uno no puede competir o sea esa es la esa es la realidad del asunto pero bueno nada para la gente que simplemente está preguntándose che le tiro este personaje y demás y no son genuinamente fanáticos de esta escena o algo por el estilo yo les aconseguimos kippear realmente hay muchas mejores cosas a futuro obviamente dentro de dos semanas tenemos el saiyan day el saiyan day suponemos que nos va a tener una unidad rota la teoria del saiyan day generalmente es buena a veces muy buena a veces la mejor del juego otra vez es simplemente buena ha habido un año solo realmente en el que la gente lo discutía un poco que era el bardo kgl que la gente mucho no le gustaba el kit pero no es que realmente haya sido una unidad mala de salida simplemente el hecho de que a la gente no le importaba tanto aumentar defensa en ese entonces y bueno eventualmente se volvió una de las cosas más importantes así que justificaría que no es algo malo realmente pero bueno después del saiyan day tendríamos la duda al documento es del puño del dragón con hildegard luego de eso tendríamos la golden week que es otra duda al documento es o sea la global tiene cuádruple banner docanfe es muy muy seguido probablemente la segunda mitad de abril nos ponga una lr como ya vengo diciendo hace rato creo que oculak es la docanfe de abril en la versión japonesa y la docanfe de abril en la versión japonesa no sé si necesariamente se le dice parte de dos porque muchas veces la leer que está en la segunda mitad del mes no tiene nada que ver con la de la primera mitad o sea que no es una parte de dos per se por ejemplo el año pasado tuvimos a kei y la entre comillas parte 2 fue súper ulr en la versión japonesa así que acá en la global podría ser cualquier cosa realmente también podría ser no sé un roshi lr sumoniable de banner o también puede ser tematizado puede que sea genuinamente una parte 2 lo han hecho otro año por ejemplo raids había salido en abril y la parte 2 fueron okui picor lr que son de su pelea entonces puede estar por ejemplo un beta blue de con el niagara pummel de la pelea contra contra rosé tranquilamente un lr de monedas amarillas de beta blue no sé entonces nada yo creo más que nada que hay cosas que probablemente sean mucho más hype antes que esto para algunos probablemente quizás no quiero pormenorizar la escena porque la verdad que esta escena es recontra icónica me parece súper importante me gusta bastante como el animaron también pero bueno ya les di las razones este es un personaje que es bueno genuinamente es una buena docanfez en la globales top 10 docanfez obviamente no es muy difícil en el local ser top 10 docanfez hay que decir la verdad me salió un mamba creo que no la tengo en la versión japonesa pero no recuerdo si la tengo en la global no la tenía nada y bueno ya tenemos a las dos pepe y gals de nuevas del año pasado a las cuales ni le tiré literalmente las esquipee si no recuerdo mal así que bueno 18 más en un banner random ahora sale mamba así que tenemos las dos perfecto ya tendríamos con eso todas las unidades de banner menos la unidad nueva no napa y vegeta y bueno por supuesto la nueva docanfez tampoco de momento haciendo nada ni siquiera un fichón o sea absolutamente nada tickets completamente muertísimos será finalmente este millón ok vale muy pronto chais nice no puedo no festejarlo porque chais y la comunidad lo ama sin embargo este personaje lo tengo rainbow en la ssr o sea lo tengo dos veces aquí claramente no me sirve pero bueno está bien ya será un nuevo jinete del apocalipsis chais no paro de salirme cuando buscaba serremos aquí doku el año pasado así que digamos que es un personaje que ya no me entusiasma tanto verlo tengo que decirlo así no sé si es como que flab que me generó odio en serio por el tema de beta blue evolution hay muy poca gente que que sabe lo que estoy hablando que vio esos vídeos de sumos tan viejos pero chais no es el mejor ok en casi 70 tickets un solo feature un poco este por cierto los tickets para la gente que planea tirarle a un personaje siempre son rentables empiezan saliendo más barato que comprarle piedras eventualmente suelen bastante caros ok feature nice pero tengo que mencionar de que en general si querés tirar un par de multis a un personaje y específicamente ese personaje y ponés dinero en el juego los tickets son una buena forma ok y niu para la ssr supongo pensé que se venía otro fake out ahí con puy puy pero no no hubo suerte pero bueno nada ya pronto estaré subiendo la guía de lo que es ahorros y compra de piedras y administración de piedras para las ballenas y delfines que me lo vienen pidiendo hace bastante martín sé que estás por ahí quizás viendo este vídeo sé que me lo pedís todos los meses y te pide culpas que debería estar subido hace rato pero bueno nada cuestiones de nuevo aniversario de tiempos no menos tiempo es ir absolutamente todo y bueno para confiar el fantasy 7 un poco más difícil todavía pero bueno nada lo tengo lo tengo a medio cocinar realmente otro vinibus changos podrían haberme dado la unidad de banner realmente porque no iba a pedir no iba a pedir realmente que me en el personaje nuevo sería un montón en los tickets pero la unidad de banner había estado bastante bien ok 70 tickets tres features los tres dos campes ninguno me sirve pero bueno en este van pocas cosas me sirven la verdad que menciona solamente los nuevos y probablemente el dupe de bardock y un dupe de chamcha probablemente porque vamos a ir a los descuentos a ver qué tal hay fusión ok se imagina que en la primer multi porque o sea las de tickets obviamente son de pago pero la primera de descuento sería mucha suerte y me costaría justificarle a la gente que no tiró más o así que si la verdad que lo acepto o sea es un precio justo no insultas una unidad le decís a la gente que no tire te sale fácil entonces incentivas a la gente a tirar no puedo creerlo en serio en serio voy a cambiar el micrófono voy a formatear la pc y probablemente me tenga que mudar hay algo raro acá como es que siempre que insulto al personaje y digo que la gente no le tire en los primeros descuentos en los primeros tickets me lo regalan literalmente es para promocionar su juego banda y si me estás pidiendo de promoción de tu juego yo con gusto lo hago pero avísame perro avísame porque leerle análisis que hice estos personajes no fue el más amable del mundo tengo que decirles no fue el más amable del mundo o que voy a terminar los descuentos solamente para ver si si como dicen en españa suena el siluato es creo que es así o suena la trompeta no pide disculpas a mí sé cómo se dice pero por ahí en una de esas me llevo la unidad de banner y nos vamos felices y si no nos vamos felices igual porque sabe el personaje en la primera así que 40 piedras me recontra renta de vuelta porque no aconsejo tirar descuentos porque no aconsejo tirar multis de respeto en la global se viene una cedilla de banners tenemos el saiyan day el 18 de marzo o sea literalmente en 17 días 18 días después de cómo lo quieran contar luego de eso tenemos la dual del puño del dragón y de hildegard que si bien obviamente el puño del dragón ya no es un personaje que usas en el equipo de muy vigilo porque hay 300 millones de unidades mejores durante el nuevo aniversario es un personaje relativamente bueno y hildegard está estipulado como la mejor tvr de okam fest si no es la mejor es una de las tres mejores del juego y por último bueno después de eso tenemos la golden week y de vuelta la golden week es otra dual meta del nuevo aniversario va a ser así que quizás tengamos un personaje que venga con target focus si no es que la unidad del fechando tiene target focus que probablemente debería ser para mí un vegeta quizás con target focus cam extendido guau otro fatured ok ya con me comí el base pensé que venía el fake out pero parece que no que quien será será algún dupe alguno de los que me sirve podrá hacer la unidad de banner o será simplemente chadis me sirve dupe de bardo ok lo tengo sin dupes así que firmo bueno esto es todo esto es literalmente todo contento con el resultado estoy esperando el shaft en serio estoy esperando el shaft yo no confío en que mi suerte sea perfecta todo el año así que nada en algún momento me tendré que estampar veremos cuando me toca si le tiraban a este personaje porque son fanáticos la unidad o del momento les deseo el mejor de los rn3 espero que lo hayan sacado fácil y si no a los que están ahorrando piedras y están mirando este vídeo mucho ánimo recuerden gogetta broly beast los gamas valen la pena 110 por ciento y seguramente antes de camino tengamos tentadas para tirar otros personajes que probablemente si le pueden tener algunas rotaciones y ser ahorrando y llegar con más de mil piedras al aniversario en la próxima con más grabos y dado combate muy bien sufrir se llane